Un saludo de nuevo en Xperium Markets, un día más contigo Angelo, ¿todo bien? Ricard, encantado de estar contigo nuevamente y con nuestros seguidores en YouTube. Total. Oye Angelo, te quiero plantear un tema que yo desconozco bastante porque vamos a hablar de parejas. Y de momento lo desconozco, pero ¿cuál es la clave para que en una pareja exista una buena administración en términos económicos? ¿Cómo te...? ¿Qué leyes o qué características tendría que cumplir una pareja para que se produzca una buena gestión del dinero? Esa pregunta es muy interesante, Ricard, porque hay algo, hay una realidad que está esculpida sobre la piedra. Y es que cuando el hambre llega, el amor sale por la montaña. O sea, es muy difícil que una relación de pareja, que el amor se mantenga, que la relación esté intacta. Cuando la casa está llena de necesidades o cuando existe un conflicto económico, cuando en la casa falta de todo. Cuando hay hambre es muy difícil amar, es muy difícil ser cariñoso. Yo no me imagino siendo tierno con hambre. Yo, yo Angelo Rico, con hambre y yo no soy tierno. Yo no sé si los demás eran tiernos con hambre, pero yo no soy tierno con hambre. Entonces, lo pongo como ejemplo en el sentido de que cuando hay conflictos económicos, muchas veces ese tipo de conflictos pueden llevar a terminar una buena relación de pareja. O sea, tú piensas que el dinero va estrictamente relacionado con el amor, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Con el amor no tanto, sino con la relación dentro de una misma familia. Porque estamos hablando ahora de amor entre parejas, pero también están los hijos, también están las madres, las abuelas y quien viva en la casa, ¿no? Es algo que, es algo en conjunto. Yo no digo que sea lo principal porque yo también he conocido hogares donde en el dinero sobra, pero falta amor. O la familia no es feliz, no hay buena comunicación, todo el mundo va a su aire o por su cuenta. Pero lo que yo sí quiero dejar ver es que existen diferentes tipos de parejas que pueden, dependiendo cómo se combinen, pueden determinar que no tengan dificultades económicas. Ya si les falta amor, con dinero o sin dinero, ya puede ser otra discusión, pero que cuando hay dificultades económicas, el amor o la relación de pareja se debe ser seriamente afectada. Por ejemplo, existen tres tipos de parejas en términos económicos, existen tres tipos de parejas. La primera de ellas, podríamos decir, una relación o una pareja en la cual uno es administrador, y entendamos por administrador, alguien que administra bien el dinero. Pero no necesariamente que sea el que se lo gana, sino que lo administra bien. La otra parte es un gastador, un gastador nato o un gastador impulsivo. Puede ser que el gastador también genere ingresos, también trabaje, pero es un gastador nato, un gastador impulsivo, no es un administrador. Entonces, el primer tipo de pareja es una en la cual uno es administrador y el otro es un gastador. Bueno, existe un segundo tipo de pareja en la cual los dos son gastadores y allí es donde hay dificultades porque ese tipo de parejas es en el cual puede ser que los dos trabajen, pueden ser que los dos generen ingresos, pero los dos son gastadores impulsivos. Ninguno de los dos planifican, ninguno de los dos utilizan la lógica. Este sería el peor caso. Este es el peor de los escenarios, es un desastre financiero total. Es un desastre porque como pareja somos equipo. Una pareja es un equipo para el amor, para el sexo y para todo. Es un equipo, pero en términos económicos, cuando los dos son gastadores, es desastre financiero total porque el esposo gasta, compra, utiliza mucho la tarjeta de crédito. La esposa también gasta, compra, utiliza mucho la tarjeta de crédito. Hay un descontrol total y se pueden ir a la bancarrota fácilmente. Existe un tercer tipo de pareja en el cual los dos son administradores. Los dos son administradores y es el mejor escenario posible. ¿Por qué? Porque los dos son gente que utiliza la cabeza antes de gastar. No son tan emocionales cuando van de compras. No son tan emocionales cuando tienen antojos, sino que son más bien, utilizan la lógica. O sea, hacen presupuestos, se lo piensan mejor, son personas que tienen una mayor inclinación hacia el ahorro. Son personas que en algún momento también tienen una mayor inclinación hacia aprender a invertir, hacia invertir. En Experion tenemos muchos socios que entran en pareja como socios porque se educan al tiempo. Y eso me parece que es un escenario interesantísimo en términos económicos. Entonces, el peor escenario, los dos son gastadores. El mejor escenario, los dos son administradores. Y un escenario que es fatal según quien seas tú. En el cual uno es administrador y el otro es gastador. Es fatal para el que es administrador. Porque cuando uno de los dos es gastador, generalmente al final los dos pueden quebrar. Pero resulta que el gastador es el que hace quebrar al administrador. Uno arrastra al otro. Uno arrastra al otro. Yo aquí, por ejemplo, quiero hacer una acotación. Los emprendedores. Por ejemplo, yo soy un emprendedor y yo soy un inversionista. Es decir, yo asumo riesgos. Yo asumo riesgos. Y esos riesgos, por supuesto, que pueden poner en riesgo el patrimonio familiar. Pero eso es diferente. Eso es diferente de ser un gastador. Un gastador es alguien que... Mira, yo te digo una cosa. Yo tengo un auto que es normal. Pero yo podría tener un coche espectacular. Yo podría tener un coche espectacular. ¿Por qué no lo tengo? Porque no soy un gastador. Yo conozco gente que gana 10 veces menos que yo, pero que tiene un auto 10 veces mejor que el mío. Y es así. O gente que vive en una casa 10 veces mejor que la mía, a pesar de que gana 10 o 5 o 3 veces menos de lo que yo gano. Son gastadores. Yo tengo la fortuna de que... Creo que mi pareja con mi esposa, los dos somos administradores. A pesar de que mi chica, de que mi esposa, le gustan los bolsos, le gustan los zapatos, la ropa, le gusta comer bien. A ella le gusta. Pero ella es muy lógica. Es decir, por ejemplo, Ricardo, yo tengo que confesar. Yo siempre que voy a hacer una compra importante, una inversión importante, una... Yo voy a tomar una decisión importante. Yo le pre... Y le digo, Elisa, ¿tú qué opinas de esto? ¿Qué piensas? Porque ella es excelente equipo. Es muy buena para ayudarme a tomar decisiones. Es muy buena. Yo he evitado tomar malas decisiones porque lo he comentado con ella y porque yo sé que ella es buena. Ella es buena para mostrarme escenarios. Ella me dice, bueno, podría ser que te sale mejor si lo haces de esta forma o podría ser mejor si piensas en esto. Entonces ella me abre como varios puntos de vista que al final me llevan a tomar una buena decisión que en términos económicos resulta muy bien. O sea, ella es muy buen equipo. Es muy buen equipo en todo lo demás, en el amor, como pareja, es tierna, todo. Pero para yo tomar decisiones es espectacular. Entonces, eh... ¿Y qué puede hacer un administrador que tenga como pareja un gastador compulsivo, por ejemplo? Mira, yo... Esa pregunta es muy buena. Muchas gracias por hacerla. Delicada. Es delicada, ¿eh? Es delicada. ¿Por qué? ¿Por qué? Una mala pareja es como un mal socio. Es imposible, es imposible hacer un buen negocio con un mal socio. Warren Buffett siempre lo dice. Es imposible. O sea, el negocio puede ser espectacular, increíble, genial. Vamos a cambiar el mundo. Pero cuando tú estás con un mal socio, ¿qué es un mal socio? Alguien que es perezoso, no está a tope, es poca lucha, buena vida, es gastador. Es difícil. Es difícil, es difícil. Hay un desequilibrio. Es difícil. Y es muy difícil que tú vayas a decir, bueno, pero yo lo cambiaré. Ah, ah. Tú no vas a cambiar a nadie. Es imposible cambiar a alguien. Las personas cambian porque deciden cambiar. Pero tú no vas a cambiar a nadie. Igual que tú, nunca vas a cambiar a tu pareja. Si tu pareja es infiel, es difícil. Tú me vas a decir, Ángelo, es que yo voy a hacer todo lo posible para que él deje de ser infiel. Puede pasar, pero es muy difícil. Ángelo, es que él es alcohólico, pero yo voy a hacer que él cambie. Puede pasar, pero es muy difícil. Ángelo, es que él es drogadicto. Yo voy a poner toda mi parte para cambiarlo. Yo pienso que es más fácil que tú te vuelvas drogadicta a que tú lo cambies a él. Es más fácil eso. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, si tú me dices a mí, Ángelo, es que él es un gastador, él es impulsivo. Yo le digo, mira, es más fácil que tú te conviertas en él a que él se convierta en ti. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los malos vicios económicos son más fáciles de copiar que la disciplina, que el carácter, que eso. Es más difícil. O sea, lo bueno es más difícil de copiar que lo malo. Lo malo es fácil de copiar. Es fácil de copiar. Entonces, yo lo que digo es, en términos económicos, cuando uno es novio, uno va viendo muchas de las cosas de la pareja. Por eso yo creo que es mucho mejor irse a convivir antes de casarse. Porque cuando uno convive, uno sabe si ronca, uno ya conoce el mal aliento, uno conoce las cosas feas, uno ya sabe si no se baña, uno ya sabe sus olores. O sea, hay detalles que uno no los conoce cuando uno es novio. Igual lo ocurre con las finanzas. Cuando tú convives, tú compartes gastos y tú empiezas a ver cosas que antes, en el noviazgo, eso se maquilla porque estamos en el momento del enamoramiento, de que todo fluye, todo es guay. Pero cuando ya tú convives y se comparten cosas, se comparten incluso los gastos, tú ya empiezas a ver cosas de esa persona y tú allí tienes que tener la cabeza bien puesta. Y tú decir, bueno, con esta persona, si vamos a convivir 80 años, pero esta persona tiene cuestiones difíciles. Tienes que verlo venir, ¿no? Tú tienes que verlo venir. O sea, el monstruo, el monstruo se ve, uno ve las orejas del lobo, uno las ve. A menos que uno sea ingenuo, tonto, o yo no sé. Pero las orejas del lobo se ven. Pero quizás a veces el amor te ciega o cosas de estas. Esto también yo entiendo que puede ser difícil. Yo tenía un jefe que me decía, Ángelo, es que el amor no es ciego, el amor es bruto. Y es verdad. Pero entonces allí uno tiene que, uno tiene que, yo diría que uno tiene que ser radical en eso y uno va a decir, bueno, yo antes de, antes de casarme, esto suena fatal, pero yo tengo que conocer las finanzas de mi pareja. Antes de casarme. Ah, bueno, si ya después de conocer las finanzas de tu pareja, tú ya ves que él es un quebrado, que es malito para trabajar, que es buena vida, que es gastarín, que es poca lucha, que no le gusta madrugar, que ve mucho fútbol. Si tú ya sabes eso y aún así tú quieres estar con él, problema tuyo, es tu decisión. O sea, tú ya estás a conciencia. O sea, tú ya estás a conciencia. O sea, tú estás a conciencia. Pero al menos conocerlo, ¿no? O sea, tú aquí no vas a poder decirle a nadie, no es que yo no sabía, él me engañó, él me mintió, no. Si tú ya eso ya lo sabes, pero que sea a conciencia. Pero tú tienes que ser listo o lista, tú tienes que saberlo. Tú tienes que saber las finanzas de esa persona. Tú tienes que ver la conducta de esa persona. Tú tienes que ver su ética de trabajo. Tú tienes que ver cuáles son los detalles de esa persona. Tú tienes, tú no puedes ser tonto ni tonta. Tú tienes que ser listo, inteligente. Con esa persona vas a pasar y cuando te cases, eso se llama, uno se casa en gananciales. Gananciales. Gananciales, ¿qué es? Que para lo bueno y para lo malo, patrimonialmente van a compartir todo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un patrimonio UI, un patrimonio 1A, y yo me caso con alguien que está de deudas hasta aquí, está a tope, pero además es de astarín, poca lucha, malito para trabajar, etc. Esa persona va a contaminar mis finanzas. Entonces, como cuando me caso estamos en gananciales, todo eso entra en una bolsa y al final, si nosotros nos separamos, él se va a llevar la mitad de lo bueno, mío, y yo me voy a llevar la mitad de lo malo de él o de ella, según lo que nosotros seamos. Entonces, tenemos que ser listos y bueno, eso eran tres tipos de parejas. Los dos, uno gastarín o uno gastador y uno administrador. Los dos gastadores o los dos administradores. Cada cual se identificará con quién está y yo creo que cada cual tiene que tomar cartas en el asunto y tomar decisiones porque cuando el hambre llega, eso no hay amor que dure o no hay felicidad que lo resista. Cuando el hambre llega, cuando las dificultades financieras llegan, eso es muy difícil de manejar y si tienes hijos, peor. Pues vamos a buscar una administradora, Ángelo. La única manera, ¿no? Lo has dicho tú, ¿eh? No hay otra. Tenemos que ser muy selectivos. Es que valemos mucho. Alguien inteligente, que sea buen trabajador. No digamos que sea millonario, que sea buen trabajador, que sea madrugador, que vaya a tope por sus metas, que sea una persona que uno le vea con ganas, que le veas un futuro. O sea, no tiene que ser Brad Pitt o no tiene que ser Angelina. O sea, no. Pero tiene que ser alguien que vaya, que sea un buen equipo. Sí, sí. Pues muy bien, Ángelo. Muchas gracias por este vídeo y muchas gracias también a los seguidores por estar allí un día más. Y nada, un saludo y hasta la próxima. Gracias a ti, Ricardo. Hasta pronto. Nos veremos pronto. Gracias.